Hola, espero que te encuentres súper bien, bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Reina, si no me conoces, te invito a que te suscribas en esta parte de aquí abajo si no lo has hecho y pues también a que le des like, gracias por todo el apoyo que me has dado, en verdad, si eres uno, si eres diez, si eres veinte, las personas que sean, que vean este canal y que les guste y que lo compartan, yo estaré sumamente feliz. Y bueno, en esta ocasión te traigo la carrera de los cabos, yo sé que me había tardado un poquito, pero pues ya aquí está. Y mira, primero que nada te quiero dar mi experiencia, te quiero decir cómo la viví yo y bueno, esto te va a ayudar si tú la quieres correr para el próximo año, mis recomendaciones, los pros y todo esto. ¡Suscríbete! 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 Tenía ganas de correrla hace como dos años O sí, como dos años Y la verdad siempre que veía yo decía Sí, quiero correrla Pero nunca se había podido En esta ocasión dije, la voy a correr Y bueno, surgió algo muy extraño Había hecho planes de correrla con una amiga Y le había comentado No, espérame para comprar todo y así Y pues a la mera no me canceló Me dijo que no, que no podía Entonces pues yo como que dije Ay, ¿cómo voy a correrla sola, no? Pero la verdad siempre he corrido sola Entonces pues no me desanimó Pero sí dije, quiero ir con alguien Y estaba como en tentación De si la corro o no la corro Y me apareció como, no me había inscrito Y me apareció y había una dinámica Que bueno, era pues darle like Este, si querías una inscripción Era, creo que era subir una foto No recuerdo bien la dinámica Pero era darle like Y bueno, poner este, por qué la querías correr y esto Entonces pues aquí Un agradecimiento especial Para todas las intensas runners Que la verdad me ayudaron mucho A darle like, a darle corazoncito Y me gané la carrera Entonces fue así como Tengo que correrla, ¿no? O sea, ya me había ganado como la inscripción solamente Me faltaba obviamente el vuelo El hospedaje y demás Y pues era en fin de semana Yo ya había ido a Los Cabos Entonces dije, sí, tengo que ir Y no solo quiero ir como sábado y domingo, ¿saben? De que dije, no, si voy a bastar Y si voy a correr Quiero pasar más tiempo en Los Cabos Y fue lo que hice O sea, afortunadamente me pude ir Desde un jueves Y ya estuve de que Mentira, me fui el viernes Fue el viernes, sábado, domingo y lunes El lunes regresé Pero, o sea, fue una experiencia O sea, súper bonita Porque, primero Yo ya había ido a Los Cabos Había ido a algunas, este, atracciones Entonces esto me emocionaba mucho Y la persona que llevé fue a mi mamá Y la verdad estaba así Primero yo le dije Oye mamá, te quiero seguir y esto Y corres conmigo y todo Pero ella fue así como No, pues, ¿cómo voy a correr? Porque, o sea, si no Si recuerdan Había de 5, de 10 y de 21 Yo, pues, obviamente dije Voy a correr los 21 Pero mi mamá la verdad no corre Y entonces le dije Oye, ¿por qué no te inscribes en 5? Y fue así de no O sea, si me voy Quiero descansar Quiero estar tranquila Y yo dije Está bien No importa Entonces ya faltando como Menos de un mes Le dije Oye, ¿por qué no te inscribo en 5? Porque ella ya había corrido 3 Entonces le dije De 3 a 5 Pues ya no es tanto Pero no estaba entrenando ni nada Y le dije Todavía tienes tiempo Solamente son 5 Y si, de plano O sea, te sientes súper cansada Pues ya lo llevas caminando Y ya Entonces me dijo Bueno, está bien Inscríbeme La inscribí Y la verdad Fue, pues O sea, una satisfacción muy grande Porque yo no creí primero Que la O sea, que sí aceptara Que dijera Sí, voy a correrlo Y después Que la terminara En un súper tiempo Porque se hizo 40 minutos en 5K Yo sé que hay muchas Que me estarán diciendo Es mucho tiempo Y sí Pero para una persona Que nunca había corrido Y que fue la primera vez Creo que estuvo súper bien Además que me dijo Que pues la terminó bien O sea, no fue así como Ay, me estoy muriendo La terminó súper bien Y eso pues Fue algo súper bien Porque Fue una motivación De que la corrí Y además la corrí con mi mamá Yo la verdad Sí corrí los 21 Esta es la medalla Cada que haga Que la medalla Para 5, para 10 Y para 21 Fue la misma Eso no me gustó tanto Porque Creo que Yo entiendo Que las personas Que lo organizan Pues es como Mucho Mucha organización Estar pensando en 5, 10 y 21 Pero para los que corremos 21 Sí decimos Guau Necesitamos Una medalla diferente Porque No es el mismo esfuerzo De correr 5, 10 A 21 ¿Saben? Pero la verdad Me encantó Está súper bonita La que te dan Y punto Igual les voy a dejar fotitos Y todo Porque Fue sencillo Sí La ruta Que aclarar Yo había pensado Y había visto Que era O sea, si era una ruta Muy bonita Y todo esto Nunca había pensado Como que iba a ser En el mar O sea, saben de que en la arena Y cuando llegué Estuve viendo a personas Que estaban corriendo en la arena Y todo esto Y yo sí Corrí un poco Pero tampoco fue como Que me súper mega Ahí de que voy a correr 10 kilómetros ¿No? O sea, de que 3, 5 Porque dije En realidad La ruta No va a ser en la arena Pero Oh sorpresa Una vez que entré yo A mi ruta y todo Me encontré un tramo No sé si 3, 5 kilómetros Que era así Arena, arena, arena Y la verdad Yo no estaba acostumbrada A correr en arena Entonces sí Cuando voy a la playa Pues trato de Pero muy poco Entonces Como que sí Se me hizo un poco pesado Obviamente ya no Le iba como bajar ¿No? O sea, le seguí Le seguí Y me llevé Una gran sorpresa Que la verdad Hubo momentos En los que yo decía Wow, voy a superar mi tiempo Porque iba súper bien A pesar de que había Unas subidas súper intensas Así de que Wow, la verdad Yo pensé que iba a ser Súper plano Y no Pero la ruta A mí en lo personal Me gustó mucho Porque había bastante hidratación Eso sí Wow O sea, cada 2.5 kilómetros Y así Había hidratación Tanto agua Como Powerade Entonces estuvo muy muy bien Eso La verdad Eso sí Organizador Y súper bien Porque en otras carreras Que he ido No son así Entonces Está exactamente Tanto 5, 10 y 21 Hubo mucha hidratación Estuvo muy bien eso Al finalizar Obvio Pues ya te dan Como pues para hidratarte Tu paquete Para recuperar Y todo eso Estuvo bien también Y cada clara Que fue pues En el centro Prácticamente Entonces De ahí inició Donde se recogió el kit Estuvo súper cercano De ahí Y además Fue muy ágil A pesar de que Si había gente Corrieron muchas personas Extranjeras Y de muchos países Que sí O sea Que era como Wow Vengo a correr Esta carrera Solamente porque Ya la corré Otras veces Y yo la verdad Sí dije Wow Sí la quiero volver A correr Porque estuvo muy bien O sea La medalla está súper linda Pero además de eso La ruta Sí en unas partes Es un poco demandante Pero algo Que estuvo muy muy bien Y a nuestro favor De los mexicanos O bueno De las personas Que vivimos No en playa Por así decirlo Es que Yo tenía como Un poquito de miedo Por el calor Porque dije Cuando Bueno La vez que fui A Los Cabos Había No súper intenso Pero sí Bastante calor Entonces yo dije Hacer 21 kilómetros Y en la mañana Y con el calor Súper intenso O sea Me voy a súper quemar Y todo Pero durante el viernes Y sábado No había casi calor De hecho estaba nublado Hasta empezaba Como a lloviznar Entonces Yo dije Wow O sea Sí debe de ser así Porque a pesar de que Obviamente también tenía La temática De disfrutar De que mi mamá Conociera Más que nada Donde yo había ido Los lugares Donde yo había conocido antes Entonces Más que eso También dije No No me quiero Como súper Wow O sea Quemar Y aparte Como estar Corriendo Más de una hora Dos Es un poquito intenso Entonces Ya el día de la ruta Estuvo súper nublado O sea Prácticamente salió el sol No sé Como después de una hora Una hora y media Entonces pues ya Cuando llegué Fue así como Wow O sea La hice Bueno Hice la carrera En un clima Como bastante Este Bueno Y además Acostumbrada A eso ¿No? Porque en la Ciudad de México Las carreras Que son A las 7 de la mañana Están súper nublado Y a veces está lloviznando Y demás Entonces Pues dije Está muy bien Claro que el clima Para el próximo año Igual Y no esté De esta Bueno De esta misma manera Bueno La ruta Quiero decirles que Cambió Fue de Reversa Es decir Antes se iniciaba En un lado Y terminaba en otro Y ahora fue como al revés Esto fue lo que me percaté Pero de todas formas Estuvo muy bien La medalla Pues La verdad La adoré Porque está muy bonita La playera Sí me gustó La playera Para 5 Y 10 Y 21 Fue la misma O sea Prácticamente es la misma Nada más el diseño Era como el que cambiaba De hombre y mujer Pero prácticamente es lo mismo Y pues ¿Qué les digo? La verdad Las personas Que fuimos a correrla De otros lados Quedamos muy muy felices Porque la carrera Estuvo muy bien Los organizadores también Creo que a lo mejor Podrían mejorar mucho En el precio Y en el kit Porque sí O sea El kit Estuvo súper sencillo Podría ser como Pues mejorar Dar otras cosas Y no sé Como algo extra ¿No? Pero A cuanto a la ruta La hidratación Y todo esto Creo Me pareció muy bien La verdad Este Disfruté la carrera A pesar de que Obviamente estás en los cabos Y pues vas como de vacaciones Y todo esto Entonces no estás como En muy modo de Voy a entrenar Pero A pesar de todo esto Lo disfruté Hice un muy buen tiempo Y creo que sí La volveré a correr Sí la volveré a correr Justo Pues hablando Con muchos amigos Y amigas Que encontré ahí De otros lados Y que nos conocíamos Pues así de Sí vamos a seguir Vamos a volver a correr Para el siguiente año Y pues ojalá Y sí Se me conceda Poder correrla El próximo año Pero yo En verdad Se los recomiendo Les voy a dejar Por aquí Unas fotitos De la entrega De kits También De la parte De la carrera Un poquito Para que conozcan Y para que se den Una idea De cómo fue Y también Gracias A la organización Bueno Y a las intensas Porque pues Me decidí de verdad A ir Porque me gané La inscripción Y yo quería ir Y dije Bueno si me la gano Voy Y fue así de Guau Me la gané Entonces gracias Intensas Runners Por apoyarme En verdad Estuve así Súper feliz Porque gané Solamente había dos inscripciones De hecho Y gané una Y fui muy feliz Porque la aproveché De verdad Fui y todo También podrían considerar Quizá La organización Bajar un poco Los precios Por el kit O mejorar el kit Podría ser La opción Y bueno Espero que les haya gustado Este video Les voy a dejar Igual fotitos Video Y todo esto Sobre la carrera Para que se den Una idea De cómo estuvo Y bueno Felicidades Para todas las personas Que la corrieron Que corrieron los 21K Les quiero recordar Que cuando haces Un 21K Tienes que preparar Tanto física Como mentalmente No es como Ay pues ya me lo corro Y ya La verdad Estuve entrenando Desde noviembre Diciembre Y a pesar De que mis entrenamientos No podían ser Súper así Súper pro Por el tiempo que tenía Creo Que lo hice bien Y bueno Siempre recuerda Estarte hidratando Por lo menos Un mes antes También tomando Vitamina C Para que cuando llegue Esta competencia Pues estés Con toda O sea Con toda la actitud Y también física Y mentalmente O sea Que tu cuerpo Esté bien Porque qué pasa Si no lo haces Después de la carrera Te puedes estar enfermando O tus defensas Se bajan Y todo esto Entonces Recuerda Si siempre hidratarte Siempre estar Pues saludable Tanto pues comiendo Saludablemente Pero también ejercitándote Espero que Que te guste Este video Que le des like Que lo compartas Con todos tus amigos Que la corrieron Y los que Se quedan con las ganas En verdad Se las súper recomiendo Porque está súper bonita La carrera Además es en la playa Está súper bien Y bueno Pues nada Compártelo Gracias por todo el apoyo Que me has dado En verdad Ponme aquí en los comentarios Si tú la corriste Y si sales en las fotos Porque voy a subir De muchos amigos Y amigas Que me mandaron Y felicidades a todos ellos Que la corrieron Que lo lograron En verdad Este A veces Puede resultar muy fácil Cuando te dicen Ay corrí 5 Corrí 10 Corrí 21 Pero cuando es tu primera vez Y cuando nunca lo has hecho La verdad Si se te complica Y pues felicidades Para todas las personas Que fue la primera vez Un reconocimiento especial A mi mamá Porque la corrió O sea Wow A lo mejor Este Pues muchos dirán Ay Que son 5 Pero para una persona Que no corrió Y fue su primer carrera Así bien Como tal Está súper padre Felicidades mamá Y pues O sea Me llena de alegría Porque pude correr Esta carrera de 21K A la de mi mamá Fue una experiencia Súper wow Y bueno Los motivo A que si ustedes Este Quieren correr Con su familia Que si quieren correr Con alguien Pues que Que nunca es tarde Que inicien con esa semillita Y verán Que se puede Yo en verdad Dije Si Soy la única Crazy de la familia Que corre Y pues no O sea Logré que mi mamá Corriera Entonces esta es una motivación Para mí Y para todos Porque si se puede lograr Entonces te motivo a ti Que estás viendo el video Que lo logres Que inicies De poquito a poco Se puede lograr Mucho en verdad Que nada es imposible Que todo se puede llevar A lograr A lo mejor ahorita dices Veo imposible Un medio maratón De 21K O un maratón De 42K Y yo así lo veía Y la verdad Nada Nada es imposible Solamente necesitas Mucha disciplina Y bueno También estar consciente De que necesitas Mucho tiempo Para entrenar Y estar pues Gándole Compártelo con todos Esos amigos Que la corrió Y con los que se quedaron Así Con la tentación De correrla Muchas gracias Por todo Y te veo En el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!